Felicidades, Sergio, ahora lo habéis vuelto a hacer. Felicidades por la zona. No, es muy buena y además refleja el mundo de gente en el apocalipsis, la vida de nosotros los autónomos. Habéis estado muy a la altura y además ya solo el material promocional de la serie, lo que podemos ver en vuestros Instagram, ya llama a verla, porque por ejemplo, Alba, tú dices, se me hace el culo Pepsi-Cola. Para los espectadores es Chachi Piruleta, el estreno de Corredor. Y además todos son caras de grandes actores, Eduard Fernández, tenemos a Carlos Bardem, tenemos a Emma Suárez, Echanove. Es que no se reconoce, porque mira, mira lo que pone la gente. Por cierto, ni te había reconocido en la foto. Es que yo soy muy de morros, a mí si no me ven los morros, no sé si soy yo. Entonces te digo, una semana más y tenéis un disfraz de Halloween bastante guapo. Es buenísima esa campaña, muy buena. Y luego os voy a enseñar, porque la gente os menciona en Twitter, habla de vosotros, os voy a poner reflexiones y valorad. Vamos. Eras tú. Vamos allá. Alba Galocha vive en la misma ciudad que yo. Qué fuerte. Qué bien, somos los únicos que vivimos en esa ciudad, en Apocalipsis, como en la zona. Desde Wikileaks, nada, no había habido una filtración así tan comprometida. Otra, cuando tu madre está saludando a Sergio Pérez Mencheta y tú estás haciendo cualquier otra cosa en el mundo y no eso. Otra también, dilemones, dramas humanos, más Twitch. Me gusta tanto Alba Galocha que no sé si quiero ser ella su novia. Gente pasándolo mal, gente sufriendo. O este que dice Sergio Pérez Mencheta en Tom Hardy español. Problemón que compartes con Tom Hardy que le llaman Sergio Pérez Mencheta en inglés. Sí, sobre todo, principalmente a él, el que no puede hacer la zona, por ejemplo. Está angustiado, dice que ya no trabaja tanto. Es vuestra cruz, es vuestra cruz. Y en Twitter, tú tienes Twitter, tú, Alba, no, pero creo que eres usuaria... Es Guayer. Eso, Guayer, que mola más. Pero tú, por ejemplo, Sergio, te mojas mucho sobre temas de actualidad, como este es el caso, 155 al canto. No sé a qué se refiere eso. Pero ojo, te das cuenta que no rima, no rima. Lo digo, guardar vuestras máscaras, que bueno. Y luego aquí que te mojas, por ejemplo, apoyando a la actriz Aura Garrido por el tema Weinstein, que hablo de algunos medios que están tratando muy bien el caso. Y la cosa es que no te has mojado realmente importante. O sea, el reparto de canciones el lunes se note. ¿Qué pasa con eso? O sea, Aitana y Cepeda cantando No puedo vivir sin ti. ¿Estamos locos? No, entiendo que no quieras pronunciarte porque estamos todos muy calientes. Pero eso, ¿tú ves Twitter como para desahogarte o crees que se puede hacer activismo, que realmente se puede conseguir...? Yo creo que sigue para las dos cosas, para bien y para mal. Y muchas veces yo añoro que algunos compañeros o algunos deportistas también tengan voz y voto. ¿Por qué no? Si son ciudadanos también. Y no sea solamente un lugar donde, en el caso de mi gremio, nos dediquemos a darnos autobombo. Está muy bien el autobombo, es maravilloso. Pero yo creo que, sobre todo los actores, nos han enseñado a vivir el mundo en el que vivimos. Porque hablamos de eso. Se trata de sanar, entre comillas, un poco el mundo. Si no sabes en el mundo en el que vives o parece que no lo sabes, pues no sé, a mí me extraña un poco. Pero bueno, cuatro nos comemos los marrones y probablemente algunos incluso se sabe que dejan de trabajar precisamente por abrir un poco más la boca. Y yo la tengo muy grande. Bueno, de eso vamos a hablar también. La boca. Es que con Pepe, con Pepe hay que estar rápido. Hay que cortarle antes de que... Yo la he dicho, la tengo muy grande y enseguida le he visto. Le he dicho, la boca. Es genial que en una mesa llena de mujeres te fijas a mí pensando en eso. Ha quedado precioso. Una última cosa, Pilar. Vamos a Instagram, que es donde está Alba. Porque tienes un talento oculto, o por lo menos que ha sacado menos, es la fotografía. Tú eres fotógrafa, haces muchas fotos. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo. Y luego, como buen artista, hay elementos que se repiten en tu fotografía. Igual que Dalí tenía los relojes, o Maluma, la frase, soy tú, dirty boy. Tú tienes esta constante, que son las flores. Sacas muchísimas fotos de flores. Sí. ¿No te sé distinguir una de otra? Yo creo que tampoco, ¿eh? Fauna, tú pregúntame local de Malasaña y te digo que fauna hay, pero flores no. Y luego también tienes otra constante, son tus gatas, gatetes. Que esto, muy a tope, flores y gatos, te faltan... Y tengo una igual. Sí, sí. Tengo una igual que esa, la Lupita. Esa es de cada que es. Y atención al comentario de cuando limpio la mierda de mis gatas. No hay nada como un gato... Es luz la zona, es luz la zona, ¿no? Esa sí que es la zona. Es una máscara de la zona. Sobre todo si no has pasado por ahí en unos días. Pilar de Francisco, gracias. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!